Caso Adriana Pinzón, documento afirma que hermana si sabía de la venta del carro, abogado da su versión. Las autoridades siguen la pista de más personas involucradas en la venta del carro de la psicóloga, transacción que está en la escena del hecho. Así es, la venta del carro de Adriana sería una de las pruebas, claves para determinar que Jonathan no acudió al concesionario solo sino que una mujer lo acompañó. El vehículo se vendió en un concesionario ubicado en el municipio de Chía, sin el aval ni la presencia de Adriana, situación extraña en una transacción de este tipo. Jonathan, según reveló un testigo, estuvo acompañado por una mujer que no se bajó del vehículo, pero sí firmó el documento de la compra y venta. En la comercializadora automotriz Like se le puso de presente a Torres un documento de permuta del Mazda 2, modelo 2017. Sin embargo, cuando se estaba haciendo todo el registro se encontró que al vehículo no se le había realizado el levantamiento de prenda, un trámite que garantiza que el carro no tenga ningún tipo de compromisos financieros. Este documento es indispensable a la hora de realizar cualquier traspaso. Pues bien, ahora se conoce un documento en donde se da a conocer una entrevista realizada al dueño del concesionario, donde supuestamente Torres iría a vender el carro de la psicóloga y en donde se informa que efectivamente Jonathan no fue solo, su esposa él. Decir la hermana de Adriana lo habría acompañado a realizar esa venta. Esto quiere decir que ella sí tenía conocimiento de la venta del carro. Exactamente el documento publicado. Por el diario El Tiempo especifica que el dueño del concesionario comentó que Jonathan lo llamó y que le avisó que, va con la hermana de Adriana él comenta. Le envío mi ubicación, pues a esa hora yo no estaba en el negocio. Él me llama y me dice que va con la hermana de Adriana y que yo hable con ella, pues el poder de levantamiento de prenda se lo van a entregar a ella. Y continúa diciendo Jonathan llega a donde yo estoy. Él llega acompañado de la señora Pilar. Me la presenta como la hermana de Adriana y ella saca la cédula y me dice que sí es la hermana. También llegaron con un niño de dos o tres años. La señora Pilar me dijo que Adriana estaba fastidiada con tanta llamadera de Jonathan por los papeles y que entonces le había entregado un poder para realizarlo de levantamiento. Yo les digo que entonces me colaboren con eso a lo que Jonathan me pide. Más plata. También conocimos las declaraciones del abogado del caso. En que la fiscalía, pues con fundamento en declaraciones que tenga, considera que hay personas involucradas, pues debe iniciar la investigación correspondiente, ¿no? Y pues en su momento Jonathan colaborará con la justicia afirmando o desafirmando las investigaciones que tenga la fiscalía. Por el momento toda la investigación, tengo que manifestarlo y ser claro y concreto, toda la investigación conduce a que Jonathan es el único responsable de estos hechos. Jonathan es el único que tiene que manifestar si eso es cierto. Él no tiene la obligación de declarar contra su esposa, contra su familia, entonces pues sería Jonathan el único encargado de decir, mire, Juliano de tal es cómplice. Por ahora la investigación sigue su curso y quien está privado de la libertad es Jonathan. Se espera nueva información para saber si se tendrán nuevas capturas. Noticia en desarrollo, hasta la próxima.